Meca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs videojuegos y open show y drymeca.com trayéndoles un nuevo directo de código abierto. Hoy continúo probando la plataforma para hacer streaming desde YouTube y Twitch al mismo tiempo. Me disculparán si no hice la convocatoria por eso. Todavía estoy, como diríamos, cogiéndole la vuelta a poder hacer el streaming bien por ambos al mismo tiempo. Por eso estoy empezando un poco antes para que puedan ir llegando los que me quieran acompañar en este directo. Hoy vamos a ver la review de una popular distribución Linux. Vamos a hablar y mostrar, por supuesto, la última versión que acaba de salir el día de ayer de Manjaro Linux. Que es una derivada de Arch Linux. Vamos a hablar de la versión 21 de Manjaro Linux. Que viene con bastantes actualizaciones. Kernel 5.10. Las últimas versiones de escritorio KD Plasma, XFCE, Genon, etc. Aunque aclaro que no tiene Genon 40. Ok. Esperemos que en unos días, por medio de una actualización, ya esté disponible. Ok. Entonces voy a pasar a saludar a las personas que vayan llegando. Y comenzamos en unos minutos. Bien. Este video se los traigo desde este equipo que es Ubuntu Goodgi 20.10. Bien. Voy a correr la ventana para acá. Y por acá tengo una ventana de chat. Pero antes voy a hacer algo. Voy a hacer algo. Permítanme un momento. Y pego este comentario en el chat de YouTube. Porque no supe cómo hacerlo en el de Restream. Entonces voy a venir un momento aquí. Veo que no me lo está mostrando. Bien. Vamos a mirar acá. Permítanme un momento. Sí, aquí está. Aquí está. Y de paso lo monetizo. Que no está monetizando. Bien. Permítanme un momentico. Y voy a cambiar el thumbnail rápido también. Permítanme. Ok, 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 ok. Muy bien. Creo que ahora sí. Ahora sí, ¿cierto? Y voy a pegar este comentario. Ya casi estoy con ustedes. Permítanme un momentico. Muy bien, muy bien. Ok. Le doy la bienvenida a DJ World. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Chévere que estés por acá con nosotros. A Johan Esteban. Bienvenido también a este directo que vamos a pasar unas horas. Viendo la nueva versión de Manjaro Linus. Bien. También. Bueno. Creo que ya sí. Ahora sí me puedo ir al chat de Restring. Vamos a ver. Sí. También le doy la bienvenida a Naya. Bienvenida a Naya. Naya se conecta desde España. Bienvenida. Fogasati México. O México. Bienvenido. Él se conecta desde México. Bienvenido. Y él nos desea una excelente tarde. Chévere. Chévere Fogasati. Lo mismo para ti. Bien. Le doy la bienvenida también a Jeyron Rodríguez. Él está conectado desde la Florida a Estados Unidos. También la bienvenida a Juan Fernando. Bienvenido. Ok. Álvaro Valdés. Bienvenido. Él se conecta desde Mérida a México. Bien. Aquí vamos cogiéndole la vuelta todavía a Restring. Pero bueno. Aquí vamos. Aquí vamos. Juan Fernando nos comenta que él se conecta desde Perú. Excelente Juan. Muchos peruanos también utilizando Linux. Qué chévere. 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 Bien. Ok muchachos. Les recuerdo que estoy por ambos. Por ambos perfiles. Por YouTube. Y por Twitch. A los que tengan Twitch. O quieran tenerlo. Y me quieran seguir por ahí. Les voy a compartir el perfil. Para que pues me sigan por ahí también. Bien. Ahí se los acabo de compartir por el chat. Y ahora sí. Pues vamos a ir comenzando. Bien. Ya poco a poco pues irán llegando más personas. Y así vamos entrando en tema. Ok. Muy bien. A los que no hayan participado en otros directos. Les comento cómo es la dinámica. Bien. Yo voy a comenzar a trabajar. Voy a ir mostrando lo que quiero mostrar en este video. Si ustedes en el transcurso del video tienen alguna duda. Por favor tomen nota que no entendieron. Que no les pareció. Para cuando yo haga una pausa. Pues me puedan hacer preguntas. Y así pues podamos responder esas dudas. Ok. Hoy va a ser la review. Paso a paso. En español. De la nueva Manjaro 21. Que acabó de salir. El día de ayer. Bien. Lo voy a mostrar en una máquina virtual. Pero vamos a hacer las anotaciones. Los comentarios. Cuando sea diferente. En una instalación real. En un equipo físico. Bien. Ok. Entonces. Lo voy a mostrar. Con VirtualBox. Y vamos a ir comenzando. Ok. Muy bien. Acá tengo la. Acá tengo VirtualBox. No tengo creada la máquina aún. Voy a hacerlo con ustedes. Porque ya varias veces me han pedido que muestre. Cómo fue que hice la máquina virtual. Bien. Igual. Si necesitas más información sobre VirtualBox. Aquí en el canal tengo. Si mal no recuerdo. Ya como seis videos. Sobre diferentes temas de VirtualBox. Además que en drymeca.com encuentras una. Bastante extensa. Guía o tutorial. De cómo instalar. VirtualBox. Ok. Bueno. Vamos a ir comenzando. Bueno. Pero antes. Por supuesto. Vamos a mostrar la página de Manjaro. Que es manjaro.org. La página web. Aquí vamos a encontrar la información más actualizada sobre Manjaro. Los diferentes sabores. Etcétera. Etcétera. ¿Cómo podemos descargarlo? Muy fácil. Apenas ingresamos. Tenemos este botón aquí que dice. Descarga. O trade Manjaro. Le damos clic. Y eso nos va a llevar a otra página. Donde ya vamos a poder elegir qué ISO queremos descargar. Hay que tener en cuenta que no es necesario comprarlo. Es libre descarga. Gratuita. Así que. Pues no tienes por qué pagar. Y no lo vas a hacer. La recomendación siempre es descargar los ISOs desde las páginas oficiales. No descargar desde otro sitio que nos diga que es una versión más nueva. Nada. Porque podríamos estar descargando un troyano, un virus, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos a la página oficial y descargamos siempre nuestra distro favorita desde ahí. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver que Manjaro está en XFCE. La versión 21.00. KDE Plasma 21.0. No, 0.0. Perdón. Genome 21.0. Bien. Esas serían las tres ediciones oficiales. Aparte de eso. Si miramos aquí en este menú de edición. Vemos que también hay algunas ediciones manejadas por la comunidad o mantenidas por la comunidad. Como AWSon20.0, BSPWM, BootGear, Cinnamon i3, LXD, LXQT, perdón, MATE y OpenBox. ¿Ok? También hay para ARM, hay para desarrollo, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, bueno. En este video te voy a mostrar la versión que viene con el escritorio XFCE. Que es, podríamos decir, que la punta de lanza de Manjaro es la distro que yo diría que le dan más amor. Que le ponen más cuidado. Y para mí es uno de los mejores XFCE que he visto. Es decir, que le ponen bastante empeño a la parte estética de XFCE. Bien. Entonces, básicamente sería darle clic aquí a Get. Llegaríamos a esta otra página. Donde podemos descargar aquí por medio de este enlace directo. ¿Ok? El ISO. También podemos descargarlo de forma mínima. ¿Ok? Aquí nos dice cómo sería la descarga para verificarlo con el hash, con el SHA1, etcétera, etcétera. Bien. Y ya con eso podríamos decir que tenemos el ISO. Después tendríamos que crear una memoria USB booteable para poder iniciar nuestra computadora y comenzar la instalación. La aplicación que te recomiendo, Balena Excher. Bien. No inventemos la rueda, por favor. No creemos la memoria desde Rufus, desde Unetboot, etcétera, porque te va a quedar mal. Escúchame, por favor. El video es un poquito largo, pero no hay un atajo para aprender. O se aprende o no se aprende. Entonces, no me preguntes cómo crear la memoria. Eso es signo de que no viste el video. Esto no lo estoy diciendo para las personas que están viendo el video en este momento, que están en el chat. Sino para los que van a llegar más después y hacen la pregunta. Mostrando de que no ven el video y quieren una respuesta ya. Así. La respuesta del millón. Y lamento decirte que no hay un atajo. Debes ver el video para que aprendas. ¿Ok? Entonces, creada la memoria USB, ya podemos iniciar nuestra máquina y comenzar la instalación. Bien. Entonces, ahora sí me voy a ir a VirtualBox y voy a crear la máquina. Rápidamente. Le decimos que es una máquina Linux. de tipo Arch de 64-bit. Le voy a colocar de nombre Manjaro XFCE21. Bien. Damos clic a Siguiente. Le voy a dar 3 GB de memoria RAM. Ahora. ¿Cuánta memoria necesitamos para Manjaro Linux XFCE? Bueno, XFCE es un escritorio liviano. Yo diría que se puede utilizar hasta con 1 GB de memoria RAM. Ahora. Como todo. En la medida que vayas abriendo más aplicaciones. Seguramente que ese GB se te va a quedar corto. Entonces, la recomendación es que. A mayor cantidad de memoria. Pues claro. Vamos a poder trabajar más cómodos. Y vamos a tener más capacidad para tener varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Toma esto como un ejemplo. Y ya depende del hardware. Que vayas a utilizar. Bien. Vamos a clic a Siguiente. Aquí. Crear. Siguiente. Siguiente. Voy a crear la de 30 GB. El disco. Bien. Normalmente lo debemos poder instalar hasta con 10 GB. Bien. Y eso también aplica al comentario anterior de la memoria RAM. En la medida que vayamos instalando más aplicaciones. O almacenando datos. Pues ese espacio se nos va a quedar corto. Toma esto también como un ejemplo. Damos clic a crear. Y ya tenemos nuestra máquina. Pero vamos a hacer unos cambios antes de iniciarla. Venimos aquí a General. En Sistema. Le desmarco el Disket. Que esto hace no sé cuántos años ya no se utiliza. Le voy a dar otro Core. De procesador. En pantalla le voy a dar toda la capacidad de memoria de video posible. Almacenamiento. Vengo aquí a Vacío. Marco aquí. Selecciono el ISO. En caso dado que no me aparezca acá. Lo buscamos por aquí. Por seleccionar un archivo de disco. Bien. En Audio. Dejamos los Default. En Red. Lo voy a colocar como Bridge. O Puente. Para que tenga la misma red que el equipo HOS. Es decir, esta computadora. Bien. Puerto serie. También hace años que no se usa. USB. Lo voy a poner en 3.0. Le vamos a aceptar. Y ahora sí tenemos ya la máquina lista. Ok. Voy a pasar al chat un momento antes de comenzar. Y ya continuamos. Bien. Ok. Creo que voy por acá arriba. Bien. Ok. Ahí Fogasati. Le está. Está saludando a Naya. Y viendo que Naya es administradora. Y que ahora sí se va a portar bien. Fogasati. Sí. Te aconsejo que te portes bien. Porque Naya. Naya está con el poder. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Le doy la bienvenida también a Gabriel Jorge. Bienvenido, Gabriel. Ok. Muchas gracias. Ahí Gabriel nos confirma que ya está el enlace en el chat por YouTube. Gracias. Ok. Álvaro comenta que Naya está como la Capitana Barbel de aquí del directo. Bien. Y ella comenta que ella es parte de la agrupación de mecánicos. Manteniendo el orden aquí en el chat. Muchas gracias muchachos. Bien. También le doy la bienvenida a Carlos Cardona. Él nos comenta que es la mejor herramienta. Claro. Valena Excher es muy sencilla. Solo tres pasos. Y todo lo que hagas con ella siempre te va a quedar bien. Es la mejor decisión que podemos tomar. Utilizarla. Bien. Monchi Moreta. Bienvenido al directo. Chévere tenerte por acá conectado. También le doy la bienvenida a Ricardo Pérez. Bienvenido. A CRMM. Bienvenido. A Saúl Grindes de España. Bienvenido. Ricardo nos comenta. Yo tengo Manjaro Plasma con 4 GB de RAM. Procesador de 4 núcleos. Y va de maravilla. Está optimizado con ZRAM. Excelente Ricardo. Ahí me imagino que esa memoria ZRAM seguramente te funciona bastante bien. Chévere. Bien. Nos comenta Damián. Hola. ¿Ya sacaron nueva versión de Manjaro? Sí. Ya fue liberada el día de ayer. La versión 21. Que es la que voy a mostrar el día de hoy. Le doy la bienvenida a Carlos Cardona. Bienvenido Carlos. Desde Pereira, Colombia. Excelente. Hermosa tierra por allá. Espero estar muy pronto visitándola. Aunque este fin de semana para donde viajo es a Santa Marta. Por trabajo. Pero bueno. Espero. Espero pronto estar viajando en moto por toda Colombia. Le doy la bienvenida también a David Alejandro. Bienvenido. Tengo una pregunta. ¿Se puede tener un internet mediante OnlyHouse? ¿Tener internet mediante OnlyHouse? Acá en VirtualBox. No entiendo. No entiendo tu pregunta. Si colocas la conexión OnlyHouse en una máquina. Solo va a tener conexión con tu host. No va a tener salida a internet. Muy bien. Comenta Jaron que Naya es Bolt 5. Eso ya sonó ya como a personaje de anime o de cartoons. Bien. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Y ya regreso con ustedes muchachos. Voy a iniciar la máquina y me voy a ir a pantalla completa. Para que lo podamos ver mucho mejor. Si este... Bueno, no. No va a haber problema con la resolución. Porque estoy transmitiendo a 1080. Así que en teoría se debe poder ver bien. Independientemente por Twitch o por YouTube. Bien. Entonces vamos a iniciar la máquina. Y me voy a ir a pantalla completa. Ya en unos minutos regreso con ustedes. Para las posibles dudas. Bien. Entonces iniciamos. Me voy a pantalla completa. Y apenas iniciamos. Nos aparece este menú. Quiero aclarar que esta instalación no es en modo EFI. Es una instalación en modo BIOS. Es decir, los equipos antiguos, viejos. Que no eran EFI. Bien. Permítanme. Tomo agua. Muy bien. Ok. Cuando iniciamos y llegamos a este menú. Vamos a ver una serie de opciones. La idea es modificarlas desde la primera. Que es esta que nos pide la zona horaria. Hasta la parte de la parte de BOOT. Entonces comenzando por esta de TZ. Presionamos ENTER. Y aquí en mi caso voy a seleccionar América. Y después voy a seleccionar Bogotá. Dependiendo del país donde estés. Pues debes hacer los cambios. Ok. Después nos venimos aquí a Keytable. Presionamos ENTER. En mi caso voy a buscar Español. Que es este que dice Keytable ES. Y ahora venimos aquí a LANG. Presionamos ENTER. Selecciono Español. Y después le digo que es Español de Colombia. También hace el cambio según tu país o tu región. Por favor. Muy bien. Tenemos estas dos opciones. Esto es algo bastante importante. Y que lo preguntan bastante en el canal en YouTube. Y es si tengo una tarjeta en Nvidia. Porque generalmente pasa con esas tarjetas verdes. Costosas y problemáticas. Bien. Mi recomendación es hacer boot con los drivers propietarios. Si tienes una tarjeta en Nvidia. Bien. Los open source. Puede que te funcionen. Pero hay una alta probabilidad que no te vayan a funcionar bien. El driver open source de Nvidia. Es un driver que está mantenido por la comunidad. Por medio de ingeniería inversa. Porque Nvidia es una compañía que no le interesa a la comunidad open source. Y si la tienes y no tienes más remedio que usar esa problemática tarjeta. La recomendación es utilizar el driver propietario. Bien. Entonces si no tienes Nvidia. Felicitaciones. Vamos a ingresar entonces por la opción de driver open source. Este driver open source sería para tarjetas AMD Radeon o integradas de Intel. Te va a funcionar a las mil maravillas. Bien. Presionamos enter. Y esperamos mientras carga. Manjaro Linux. Unos segundos. Ya está boteando. Bien. Con lo cual debemos llegar al escritorio gráfico en modo live. Si te preguntas que es el modo live. El modo live es la carga en memoria desde la memoria USB. Sin tocar lo que tienes aún en el disco de tu computadora. Bien. Muy bien. Ya vemos el escritorio XFCE en todo su esplendor. Y tenemos esta ventana de bienvenida. No vamos a mirar ahorita nada. Porque la idea es instalarlo. Y ahí sí ver que nos tiene esta nueva versión. Por lo cual vamos a ir directamente aquí al instalador. Le damos clic. Con lo cual nos aparece Calamares. Que es este asistente que vemos aquí. Aquí nos da la bienvenida al instalador de Manjaro Linux 21. Bautizado con el nombre de Ornara. Bien. Un nombre bastante raro. Y bueno. Ya lo tenemos en Español de España. Si no es tu idioma. Puedes cambiarlo aquí en este largo listado. Por ejemplo está Español de España. Español de México. Español de Puerto Rico. Etcétera. Etcétera. Damos clic a Siguiente. Y ahora debemos seleccionar cuál es la zona horaria. O región donde estamos ubicados. Para eso lo podemos hacer por estas cajas desplegables. O la forma más sencilla es dándole clic a la región o zona donde estás. En mi caso estoy en Bogotá, Colombia. Y ya con un clic pues hice el cambio. Se actualizan estas dos cajas. Nos dice que el idioma se va a establecer a Español Colombia. Y la localización de números y fechas también se va a establecer a Español Colombia. Damos clic a Siguiente. Y ahora vemos una representación gráfica del teclado. Bien. En Español. Pero en mi caso yo quiero colocar Español Latinoamérica. Lo marcamos. Vemos que todo esté bien aquí en esta parte superior. Igual tenemos esta cajita. Donde podemos escribir probando. Damos clic a Siguiente. Y ahora llegamos a la parte que para mí es la más importante. Cuando instalamos cualquier distribución Linux. Y es el particionado del disco o los discos de nuestra computadora. ¿Por qué digo que es la parte más importante? Porque básicamente si lo hacemos mal no va a quedar bien instalada nuestra distro. ¿Ok? Entonces por favor presta mucha atención. Esto tómalo como un ejemplo. No quiere decir que lo hagas tal cual como voy a hacerlo. Es pura teoría. Para que tengas una idea de cómo hacerlo en tu caso. ¿Ok? Muy bien. Lo primero que vamos a ver es que tenemos esta caja superior. Donde debemos seleccionar cuál es el disco que vamos a particionar. Si solo tenemos un disco no hay que hacer ningún cambio. Si tenemos dos o más discos. Los vamos a ver aquí. Para que seleccionemos cuál es el que queremos para instalación. ¿Bien? Eso es muy importante. Porque si tenemos dos discos. Dos, tres. Debemos decirle cuál es el primario. O cuál es el que vamos a usar para instalar. ¿Bien? Muy bien. Después vemos que tenemos dos opciones. Borrar disco o particionado manual. Borrar disco básicamente va a formatear todo el disco. Y lo que tengas ahí se va a perder. Esta es la opción recomendada. Si eres una persona que nunca ha instalado Linux. Que quiere comenzar a utilizar Linux. Pero que no conoce nada sobre particionado. ¿Bien? El asistente va a hacer todo por ti. Y no tienes que preocuparte. ¿Bien? Ahora. Si tienes datos en el disco. Como puede ser una partición con Microsoft Windows. O una partición de datos. Etcétera, etcétera. Y no la quieres perder. Entonces debes particionar de forma manual. ¿Bien? El problema con el particionado manual. Es que ya si debes tener un conocimiento previo. Porque el asistente básicamente te va a dar la opción de crear las particiones. Y vas a tener que decirle de qué tamaño. De qué formato. Y dónde se van a montar. Si lo haces mal. No va a cargar tu sistema operativo. Entonces tiene su pero. Y es que debes conocer lo que estás haciendo. ¿Bien? Para este video voy a hacer un esquema básico de particionado. Por lo cual selecciono aquí particionado manual. Y le damos clic a siguiente. Aquí ya vamos a empezar a particionar. En este caso como es un disco nuevo. No aparece nada aquí. ¿Bien? Si ya fuera un disco de uso. Seguramente veríamos unas particiones aquí. Para que le digamos dónde la vamos a montar. O podamos borrarlas y crear otras. Etcétera, etcétera. Como este es un disco nuevo. Para poder comenzar a utilizarlo. Lo primero es crearnos una tabla de particiones. Si creamos una tabla de particiones. En un disco que ya tenga particiones. Es como si formateáramos el disco. Se va a perder lo que tengas ahí. Entonces por favor. Verifica antes. Ok. Como es un disco nuevo. Le damos aquí tabla de particiones. Y ahora nos pone a elegir entre MBR o GPT. ¿Cómo sabemos cuál de los dos vamos a utilizar? Bueno. MBR era el formato antiguo. Para discos menores de 4 GB. Si tu disco tiene más de 4 GB. Entonces da por hecho que es un disco GPT. Bien. Marcamos GPT. Le damos ok. Y ahora ya tenemos aquí el disco como tal. El espacio. Para comenzar a crear particiones. Como esta instalación no la estoy haciendo de tipo EFI. No me voy a crear una partición para EFI. Pero si tu computadora es de 5 años hasta la fecha. Seguramente va a ser de tipo EFI o UEFI. Y vas a tener que manejar un particionado EFI o UEFI. Si te interesa el tema. Acá arriba te va a salir una pestañita. Con un video tutorial sobre cómo particionar. Bien. Entonces para este video no voy a hacer una partición para EFI. Pero aún así si voy a hacer una partición para BIOS. Entonces le doy crear. Le digo que me cree una partición de 8 MB. Bien. Le voy a poner de tipo FAT32. Ok. No le pongo punto de montaje. Y le digo que es tipo ARRANQUE BIOS. Bien. Con eso ya comienza a mostrarse una representación gráfica. Aquí en la parte superior del disco que elegimos. En este caso SDA. De 30 GB. Damos clic. Vamos a crear otra partición. En este caso vamos a crearnos la partición para el FITESYSTEM ROOT. Que es donde vamos a instalar todo nuestro sistema operativo. Para este ejemplo le voy a decir que lo cree de 20 GB. Un poco más de 20 GB. Bien. De tipo STEM 4. Y que lo monte como ROOT. Ojo. Yo escojo STEM 4. Pero es básicamente por puro gusto. No quiere decir que sí o sí tiene que ser STEM 4. Mira cuántos. Cuántos tenemos aquí para elegir. Está STEM 4. Está por ejemplo RAZER, XFSS, VTRFS. Que está muy de moda últimamente con la versión 33 de Fedora. Entre otros. Bien. Entonces ya con esa aclaración. Le damos clic aquí a OK. Y vamos a seguir creando particiones. Venimos aquí a espacio libre. Le vamos a dar clic a crear. Vamos a crearnos una partición para memoria virtual o de intercambio. Sí. Hay la posibilidad de manejarlo con ZRAM. Acá arriba te va a salir una pestañita con un video que hice sobre ZRAM. A los que se pregunten ahorita que estén en el chat. ¿Y dónde está la pestañita? Cuando termine de publicar el video voy a editarlo. Y ahí debo agregar los enlaces para esas pestañas. Bien. Entonces bueno. Voy a crearme entonces una partición de 2 GB de tipo Linux Swap. Bien. Y aquí le digo que es con la bandera o flag intercambio. Le doy OK. Y vamos a crearnos una última partición. Bueno. Le doy la bienvenida también a Icarus que está por Twitch. Bienvenido Icarus. Se debe de tenerte por acá conectado. Vamos a crearnos otra partición. Le damos crear. No le colocamos tamaño para que tome el resto del disco. Y aquí le digo que va a ser slash home. OK. Le damos OK. Y ya tenemos nuestro esquema de particionado para este video. Bien. Te recuerdo que esto es básicamente un ejemplo. No quiere decir que tal cual debas particionar como con estos tamaños que estoy colocando en este ejemplo. Porque seguramente el disco que vayas a utilizar seguramente es mayor que este. Etcétera, etcétera. Bien. Ya con esos cambios le podemos dar clic aquí a siguiente. Pero antes, si tienes dos o más discos, por favor verifica esta opción de cuál es el disco primario donde vas a instalar el código de arranque o gestor de arranque. ¿Por qué digo esto? Bueno, hay algunos equipos que es necesario entrar al BIOS del equipo y decirle desde qué disco es que va a cargar. OK. Si es tu caso, verifícalo. En este caso, como hay un único disco, pues no hay forma de equivocarse. Es ese o ese. Bien. Damos clic a siguiente. Aquí en este caso, calamares, pues me da una advertencia, pero no hay ningún problema. Básicamente es que recuerde crear una partición de 8 megas que ya la hice para colocar el código para cargar el sistema operativo. Ahora nos vamos a crear una cuenta de usuario, comenzando escribiendo el nombre de la persona que va a usar el equipo. Seguidamente la cuenta de usuario, un nombre para el equipo, como se va a ver en red con otros equipos. Una contraseña que sea lo suficientemente fuerte, por favor. Tenemos estas dos opciones que yo no te recomiendo utilizar. Si acaso, la única que te recomendaría es esta primera, conectarse automáticamente sin pedir contraseña. Si el equipo lo tienes en tu casa y estás totalmente seguro o segura de que solamente vas a tener acceso tú a ese equipo. Con lo cual te ahorrarías unos segundos al prender el equipo. Si no, la recomendación es que siempre pida la contraseña. Después tenemos la opción de colocar la misma contraseña a la cuenta root o administrador. Una de las cosas más inseguras que he visto en un asistente de instalador. Menos mal que Manjaro parece que escuchó a la comunidad y lo deja deshabilitado. Hay otras distros que lo mantienen habilitado. Y créanme, es una malísima opción. Porque si te hackean tu cuenta, ya automáticamente tienen acceso a la cuenta root. Así que, por favor, no lo hagamos. Bien, coloquemos una contraseña totalmente diferente a la cuenta root. Damos clic a siguiente. Vemos un resumen de todo lo que va a pasar ahora. Cuando le debemos instalar. Bien, verificamos que está bien. Y le damos clic a instalar. Nos pide confirmación. Le damos clic. Con lo cual va a comenzar la instalación de Manjaro en su nueva versión 21 con escritorio XFCE. Bien. Ya regreso con ustedes al chat. Bien. Vamos a dejarla por acá. Por un costadito. Arrastramos. Uy. Para saber cuándo termine. Bien. Muy bien. Ya regreso con ustedes al chat. Ok. Muy bien. Le doy la bienvenida a Arlejín Salamandra Forero. Bienvenido. Él está conectado desde la nevera. Alias Bogotá. Bienvenido. Chévere. Chévere tenerte por acá conectado. Bien. Ahí Jairon también está diciendo que Naya es parte de Voltus 5. Un excelente personaje de hace muchísimos años atrás. Yo disfruté bastante con esa película también. Bien. O por lo menos, bueno, cuando la pasaron en Cuba. No sé si en España la pasaría. Me imagino que sí. Y en Colombia y en demás países. Bien. Ok. Muy bien. Le doy la bienvenida también a Argenis Semprun. Bienvenido, Argenis. Le doy la bienvenida a Mauricio Linares. Bienvenido, Mauricio. Hola, Manuel. Muy buena tarde a ti y a todos los del chat. Hoy se hay sol en Bogotá. Sí. Menos mal, menos mal que San Peter nos está dando una tregua por acá en la nevera. Por lo menos se está haciendo buen clima hoy. Ok. Nos pregunta C3PO que si se podrá usar un disco Octane como memoria swap. No sabría decirte C3PO. Yo creería que sí. O la otra opción es que puedes utilizar para memoria virtual puedes configurar ZRAM. Que es mucho, pues es más rápida aún que un disco Octane. Bien. Ok. Nos comentan a ella que ella es aficionada a usar DD. Pero que está usando Balena Excher. Porque consume menos recursos y eso que tiene interfaz gráfica. DD te fuerza a hacer swap. Es curioso. DD es una buena opción también. Pero algo peligrosa. Yo la recomiendo solo si las personas tienen cuidado y conocen ese comando. Si no, lo ideal es que no lo usen porque pueden estar dejando en cero el contenido del disco de su computadora. Entonces puede ser peligroso si no saben lo que están haciendo. Bien. Ok. Neotux. Bienvenido. Él nos comenta. ¿Enon 40? No. Estoy instalando con XFSE 4.16. La nueva Manjaro 21. Ok. Comenta Ricardo que tiene un tera de swap. Yo creo... Yo creo que es demasiada swap. Demasiada. Demasiada swap. Ricardo. Ok. Comenta Carlos. ¿Con KDE es más pesado el sistema operativo? Con KDE... Con KDE... Últimamente está saliendo bastante optimizado. Pues... Debe ser un poquito más pesado que XFSE. Pero aún así es bastante optimizado. Bien. Bien. Ok. Comenta Jorge. ¡Viva NVIDIA! Puedo jugar mucho gracias a esa tarjeta. Bueno, Jorge. Cada... Cada persona con sus gustos. Ok. Bueno. Listo muchachos. Ya regreso con ustedes. Voy a volverme a la máquina. Me vuelvo a pantalla completa. Que ya terminó de instalar. Bien. Ok. Apenas terminamos de instalar. Nos va a mostrar este mensaje. De que ya terminó la instalación. Y que podemos reiniciar. Marcamos la opción de reiniciar ahora. Y le damos clic al botón hecho. En este caso voy a apagar la máquina. Porque... No retira el ISO. Y ahí tendríamos que haber retirado el ISO. Damos clic. Apagamos. Voy a retirar el ISO rápidamente. Vengo aquí a almacenamiento. Y quito el ISO. Ok. Iniciamos la máquina. Me voy a pantalla completa. Y esperamos mientras carga. Mientras hace boot Manjaro 21. Con escritorio XFC. Que por cierto es el... La última versión en este momento. En estos momentos la 4.16. Ok. Bastante rápido el boot. Aún siendo una máquina virtual. Ya estamos en el inicio de sesión. Aquí nos pide la contraseña de la cuenta. Que creamos cuando instalamos. Escribimos. Presionamos Enter. Y ya estamos en el escritorio XFC. Ok. Aquí nos sale la ventana de bienvenida. Ok. Con una serie de opciones interesantes. Vamos a mirar rápidamente. Tenemos la bienvenida a Manjaro 21. Y aquí tenemos la bienvenida a Manjaro 21. Esta ventana cuando carga Manjaro. Y ahora vamos a ver algunas opciones. Por ejemplo. Tenemos esta parte de descubrir software. Ok. Que cuando le damos clic. Básicamente se abre Mozilla Firefox. Que es el navegador predeterminado. Y miren lo que muestra. Que me parece bastante chévere. Una buena colección de aplicaciones. Ok. Digo buena colección porque son 1219 aplicaciones. Las que nos muestra aquí. Y cada una con dos botones. Info. Y install. ¿Ven? Si queremos más información de una de estas aplicaciones. Por ejemplo. Esta. Acarregator. Acarregator. No sé bien cómo se pronuncia. Algo chévere es que. Vamos a llegar a esta otra página. Nos muestra la licencia. La versión. Nos muestra unas capturas de pantalla. Tenemos un acceso al sitio web de esa aplicación. Tenemos los comandos para consola. Ok. Cómo lo podríamos instalar por consola. Y también cómo podríamos eliminarla por consola. En caso dado de que después. Que la tengamos instalada. Pues la queramos eliminar. Pues aquí lo tenemos. Aparte de eso. Aquí nos dice que también se puede instalar por el centro de software. O por supuesto. Por línea de comandos. Como muestra aquí. Bien. Entonces. Algo más que tiene interesante esta parte. Es que tenemos acceso también aquí. A la parte de paquetes. Que ya estábamos mirando. También tenemos. Acceso aquí a la parte de Snap. Y también a la parte de Flatpak. Y sí. Si te lo estás preguntando. Manjaro. Te da. En caso dado. Soporte para que actives Snap y Flatpak. Ok. Entonces eso me parece. Chévere. Porque pues. Vamos a poder. Tener. Más aplicaciones. A disposición nuestra. Bien. Ok. ¿Qué más tenemos? Interesante. Bueno. Tenemos también acceso. A estas páginas. De participa con nosotros. Si quieres unirte a la comunidad. Quieres aportar. Quieres desarrollar. Quieres donar. A este proyecto. Bien. Aquí por cierto. En esta parte de donar. Algo que me gusta. De esta página. Es que. Bueno. Podemos hacerlo. De varias formas. Podemos donar. Dinero. Directamente. Hay varias formas. De hacerlo. Ok. Como diríamos. Por ahí. Cuentas claras. Y el chocolate espeso. Nos dice. En qué se gastaría. Ese dinero. Que estamos donando. Algo que me parece. Chévere. Ok. Y aparte de eso. También. Cuando bajamos. Y bajamos. Y bajamos. Y bajamos. Y bajamos. Bueno. Vemos diferentes formas. Las personas que están contribuyendo. Y tenemos acceso a una tienda. Esto me parece súper genial. Y. Y. Quien sabe. A lo mejor. Hasta más adelante. Piensen montar yo mi propia tienda. Me parece muy chévere. Porque miren. Que tiene cosas. Realmente. Bacanas. Chéveres. Chidas. Bueno. Como le quieran llamar ustedes. En su país. Miren. Hay stickers. Hay camisetas. Hay estas especies de. De bolsas. Eh. Podemos imprimir. Podemos pedir los pocillos. O. O tazas. Con stickers. Hay de todo. Tienen envío internacional. Por ahí lo estuve mirando. No se me hace tan caro. Por ejemplo. Estuve mirando. Para Colombia. El envío sale como en 6 dólares. Que si. Es dinero. Lo sé. Pero comparado a. Traer algo. O cualquier otra cosa. Desde Estados Unidos. Eh. No sale tan costoso. Bien. Hay otros envíos que salen. Mucho más costosos. Y. Pues ahí está. Ahí está. Es otra alternativa. Para apoyar. A. La comunidad. A nuestra distribución. Ok. Muy bien. Vamos a. A continuar mirando. Ya vimos. Rápidamente. Las opciones. Aquí de. De. De esta ventana. De bienvenida. Vamos a cerrar. Y ahora vamos a hacer. Lo que siempre aconsejo. Apenas. Terminamos de instalar. Una distribución. Linux. Y es verificar. Si tenemos actualizaciones. Recuerda que un sistema operativo. Actualizado. Es un sistema. Estable. Seguro. Y libre. De errores. Bien. Entonces. Manjaro. Tiene un. Un asistente. Es decir. Tiene una extensión. O aplicación. Que va a chequear. Si hay actualizaciones. Y nos va a alertar. Fue esa ventanita. Que nos apareció. Acá. Hace. Un rato atrás. Si le damos clic aquí. Nos aparece esta ventana. Y aquí nos dice. Que tenemos. Estas dos actualizaciones. Para un total. De 81.1 MB. Bien. Le damos aplicar. Nos va a pedir. Nuestra contraseña. La escribimos. Y presionamos enter. Con lo cual. Se va a. Descargar. Esas. Esos paquetes. Esperamos. De paso. Te aclaro. Que Manjaro Linus. Es una distribución. Rolling. Es decir. Instalamos una vez. Y. Cada vez que actualicemos. Vamos a tener siempre. La última versión. Bien. Muy bien. Ya tenemos. Actualizado. Nuestro. Manjaro Linus. Así que. Podemos. Continuar. Ok. Vamos a cerrar. Ya. Más. Más tardecito. Volvemos a esta aplicación. Bien. Ahora si. Vamos a hacer. Un recorrido rápido. Por el escritorio. Bueno. Tenemos un escritorio. Bastante colorido. Un. Un. Buen fondo de pantalla. Con el logo de Manjaro. Los colores. Donde predomina bastante el verde. Ok. Tenemos iconos. En el. En el escritorio. Acceso a la carpeta personal. Ok. Para copiar. Eliminar archivos. Etcétera. Etcétera. Las carpetas. Normales. O comunes. Que vamos a encontrar. En una cuenta. De usuario. A partir de. Slash Home. Como son. Descarga. Documentos. Etcétera. Etcétera. Bien. Y bueno. Tenemos una barra inferior. De. Este. Este escritorio gráfico. XFC. Un escritorio liviano. Comenzando de derecha a izquierda. Tenemos este. Ícono. Donde podríamos. Dándole clic. Apagar. Reiniciar. Cerrar. Suspender. Hibernar. Suspensión híbrida. O cerrar la sesión. Para ingresar. Con otra cuenta de usuario. Bien. Después tenemos este acceso a un calendario. También tenemos los controles de volumen de los speaker. Del micrófono. Además de acceso a la configuración de la parte de la tarjeta de sonido. Bien. También tenemos aquí esta parte aquí de las notificaciones. Y bueno. En cierta forma notificaciones. Y también acceso directo a unas aplicaciones para manejar el kernel que tengamos instalado. Los paquetes de idiomas. Y una serie de otras opciones. Bien. El clipboard. La conexión de red. En este caso estamos conectado por cable. El iconito de que tenemos actualizada nuestra distribución. Los escritorios virtuales. En este caso tenemos dos. Bien. Este botón para minimizar todo. A la barra. Y poder llegar al escritorio. Un espacio en blanco. Donde irán apareciendo las aplicaciones. En la medida que ejecutemos. Y finalmente el acceso al menú principal. De nuestra distribución. Al darle clic. Nos va a aparecer este menú. Un menú. Yo diría que bastante inteligente. Con la siguiente organización. Primero vamos a tener acceso aquí a nuestra cuenta. La cuenta con la que estamos logueados. Que si le damos clic aquí. Venimos aquí a la información del usuario. Donde aprovechando que estamos aquí. Si le damos clic aquí. Le decimos seleccionar del muestrario. O examinar si tienes un avatar. Una foto y quieres colocarla. Yo voy a. Para este ejemplo. Voy a usar una del muestrario. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Cuál usamos? ¿Cuál usamos? ¿Cuál usamos? ¿Cuál usamos? Un poco más hacia la derecha. Tenemos los iconos del panel de control. Bloquear la pantalla. Cambiar de cuenta de usuario. Y apagar. Reiniciar. Etcétera. Etcétera. Bien. Por aquí. Por este bordecito. Como ya viste que hice. Podemos agrandar. O. Poner más pequeño. Este. Menú. Bien. Después tenemos. Esta caja de búsqueda. Que es bastante útil. Porque siempre va a ser la forma. Más rápida de buscar una aplicación. Cualquier aplicación. Apenas. Comencemos a escribir. Nos va a aparecer. Para que le demos clic. Y así nos evitamos. Tener que estar buscando. Entre tantas aplicaciones. Que vienen preinstaladas. Bien. Después tenemos una serie de favoritos. Y tenemos aquí las categorías. Estas categorías. Comenzando de arriba. Hacia abajo. Vemos que está favoritas. Después tenemos esta opción. De usar recientemente. Que en este momento. Está en blanco. Pero en la medida que. Que vayamos. Abriendo aplicaciones. Esto. Se va a ir llenando. Para que también busquemos. Pues. Si queremos volver. Ok. Después tenemos acceso. A todas las aplicaciones. Un largo listado. Bien. Accesorios. Con una serie de opciones. Interesantes. Como por ejemplo. Este gestor de tareas. Que también me lo preguntan bastante. Cuando ven mis. Mis videos. Cuánta memoria consume. Cómo está de CPU. Etcétera. Etcétera. Por ejemplo. En este momento. Está utilizando. 804 megas. De memoria RAM. De los 3 gigas. Que le dimos. Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno. Está esta para los drivers de impresoras. Etcétera. Etcétera. Trae una buena colección. Viene con un PDF. Es decir. Con una guía de usuario. De Manjaro. En formato PDF. PDF. Perdón. Lástima que no viene en español. Viene en inglés. Pero bueno. Ahí está la información. Para si la queremos consultar. Ok. Muy bien. Seguidamente. Tenemos configuración. Donde vamos a encontrar. Todas las aplicaciones. Del panel. Que ya vamos a ver. Con más. Detalle. Aquí en gráficos. Encontramos a Jim. Una excelente aplicación. Para la parte de. Diseño gráfico. Retoque de imágenes. Etcétera. Etcétera. Bien. Mosilla Firefox. Tunderville. Para la parte de email. El cliente de Steam. Para videojuegos. Ya viene preinstalado. Ok. Juegos. Pues el cliente de Steam. Multimedia. Viene con Audacious. Ok. Viene con VLC. Todo un clásico. Para la parte de. De reproductor de multimedia. Media. Ok. Oficina. No viene. Ninguna suite. De oficina. Y ahí nos tocaría. Elegir. Que queremos instalar. Ok. Otras. Para la parte. De driver. De. Escáneres. De la marca. Hill Packard. Y en sistema. Pues viene. Una serie. De aplicaciones. Que ya vamos a ver. Pues. Algunas. De ellas. Ok. Vámonos al panel. De control. Ese es este. Que tenemos aquí. Esta opción. Al darle clic. Se nos abre el panel. Y en este panel. Vamos a encontrar. Cuatro categorías. Personal. Hardware. Sistema. Y otras. Comenzando. Desde la parte superior. En la categoría personal. Vemos el de. Acerca de mí. Que ya vimos. Donde podemos cambiar. Nuestra información. El avatar. Ok. Después tenemos. Ajustes del portapapeles. Ajustes del. Gestor de ventanas. Apariencia. Que aquí seguramente. Muchos. Vamos a quemar. Bastante tiempo. Modificando. La parte visual. Estética. Donde. Por ejemplo. Un buen cambio. Sería pasarlo. A modo oscuro. Para eso. Por ejemplo. Este. Este. Darcy. Ok. Perfecto. Cierto. También podemos instalar. En caso dado. Otros. Que descarguemos de internet. Aquí tenemos el botón de agregar. Iconos. También podemos modificar. Los iconos. En este caso. Como nos pasamos. A un modo oscuro. Digamos. Que queremos. Papirus. Dar. Mahía. O papirus dar. Vamos a ponerlo papirus dar. Bien. Tipos de letra. También lo podemos modificar. El tipo de letra. El tamaño. Ok. Configuración. Muy bien. Áreas de trabajo. Configurar la parte de directorios. De escritorios virtuales. En este caso. Solo tenemos dos. Podemos disminuir o aumentar estos escritorios. Los márgenes. Ok. Configuración del gestor de archivos. Seguramente. También aquí podemos hacer algunos cambios. Personalizando. La aplicación. Para manejar archivos. Ok. Configuración de la terminal. Aquí podemos personalizar nuestra terminal. Ponerla transparente. Por ejemplo. Cambiarle los colores. Etcétera. Etcétera. Escritorio. Esta. Esta opción. A mí personalmente me encanta. Y es que. Manjaro. Por ejemplo. Trae una buena colección. De. De fondos. De pantalla. Con lo cual. No hay justificación. De. De que. Podamos. O que. Lleguemos a decir. De que nos aburrimos. Con un solo fondo. Es de lo más sencillo. Venir a esta aplicación. Decirle. Cambiar el fondo. Por ejemplo. Cada cinco minutos. En orden aleatorio. Y. Va. A elegir. Entre todas. Las que tenemos acá. Y así. Pues. Nuestro escritorio. Va a tener. Más vida. Bien. Aparte de eso. Si no te gustan estos fondos. También puedes. Agregar. Tus propias fotos. Bien. Puedes venir aquí. A la carpeta. Xfce. Y colocar más. Más fotos. Etcétera. Etcétera. O decirle a otra carpeta. Donde tengas fotos. Menús. Íconos. Por ejemplo. Aquí yo. Me gusta. Quitar estos íconos. Para dejar. Pues. El escritorio. Totalmente limpio. Bien. También podemos. Colocar los íconos. O más grandes. O más pequeños. Ya es. A gusto. De cada cual. Bien. Ok. Continuando. Configuración. Gestor de ventanas. Las notificaciones. Configuración del panel. Esto también lo piden bastante. Y es como modificar esta barra inferior. Comenzando que le podemos cambiar el tamaño o grosor. Ok. Podemos también crearnos otras barras. Para por ejemplo un dock. Ok. Podemos decirle. Bueno. No lo quiero horizontal. Sino lo quiero vertical. Por ejemplo. Bien. Entre otras cosas. Muy personalizable. Apariencia. También. Podemos llegar aquí y decirle. Bueno. La quiero en modo oscuro. Ok. Aunque bueno. Ya estaba en modo oscuro. Pero. No estaba más decirle. Cierto. El fondo. Podemos decirle que sea modo transparente. Por ejemplo. Ok. También la parte de transparencia. Opacidad. Elementos. Aquí podemos personalizar. Colocar aquí unos shortcuts. Por ejemplo. Modificar los que ya están acá. Etcétera. Etcétera. Por medio de estos botones. Podemos agregar. Quitar. Ok. Eso por la parte del panel. Ya en la categoría de hardware. Para los portátiles. Tenemos. Más que todo. Esta parte de administrador de energía. Para manejo de memorias. O discos externos. La configuración de video. De nuestro equipo. Algo bastante importante. Aquí podemos cambiar la resolución. El escalado. El escalado. La frecuencia de actualización. Ok. En avanzado. Pues podemos manejar. Perfiles. Si tu monitor lo permite. De colores. Ok. ¿Qué más tenemos? Perfiles de colores. Por aquí los podemos manejar. Para nuestro monitor. Ratón y panel táctil. La configuración. El teclado. Accesibilidad. Para las personas. Con discapacidad visual. O auditiva. Aquí vienen una serie de opciones. Que les pueden servir bastante. Bien. ¿Qué más tenemos? Añadir y quitar software. Que le colocaron. También una ventana. Aquí dentro del panel. Y básicamente volvimos. A la aplicación. Que vimos al comienzo. Que nos sirvió para actualizar. Esta aplicación. Es una aplicación. Bastante visual. Es Pamac. Bien. Y a mí personalmente. También me gusta bastante. Porque es muy sencilla. Voy a minimizar. Para no confundirme. Y tenemos. Un botón de búsqueda. Siempre va a ser más rápido. Buscar por el nombre. De la aplicación. Bien. Después tenemos estos botones. Explorar. Paquetes instalados. Donde de una vez. Podríamos eliminar. Alguna que no queramos. Actualizaciones. Que ya la vimos. Y finalmente. Este botoncito. Bastante útil. Donde. Vamos a encontrar. Esta parte. De preferencias. Aquí en preferencias. Nos va a pedir. Nuestra contraseña. La escribimos. Y presionamos enter. Con lo cual. A ver. Cuatro minutos. Para desbloquear. Hay otra. A ver. Vamos a cancelar. Vamos a venir aquí. Y preferencias. Y preferencias. Bueno. Ahora precisamente. Me dio un error. Me dio un error. Ahora precisamente. Vamos a cerrar. Bien. Ahí ya se ha cambiado el fondo. Bueno. Va a tocar esperar. Para que me permita. Ingresar. Mientras. Vamos a ir mirando. Algunas cosas. Ok. Como podemos navegar. En este listado. De aplicaciones. Bueno. Podemos filtrar. Por medio de estos botones. Estos botones. Permite filtrar. Por categorías. Por grupos. Por repositorio. También podemos decirle. Que las categorías. Muestre los destacados. Muestre. Los del grupo. De fotografía y video. Música y audio. Productividad. Por ejemplo. Comunicación y noticias. Nos mostraría. Solo los de comunicación y noticias. Bien. Por ejemplo. Juegos. Ok. Cuando veamos. Alguno que nos interese. Si le damos clic. Nos va a mostrar más información. Sobre esa aplicación. La página web. Ok. La versión. La licencia. Tenemos el botón para instalar. Ok. ¿Qué más tenemos? También podemos ordenar por relevancia. Nombre. Repositorio. Tamaño. Fecha. Etcétera. Etcétera. Ok. Si quisiéramos una aplicación. Y conocemos el nombre. Por ejemplo. Vamos a usar una de mis preferidas. Nos aparece la aplicación automáticamente. Al darle clic. Nos va a mostrar información sobre esa aplicación. Le damos clic a instalar. Vamos a aplicar. Nos pide la contraseña. La que ahora no me está tomando precisamente. Bueno. Ya falta un minuto. Preciso. Esto es lo que pasa con los directos. Muchachos. Muy bien. Vámonos a devolvernos aquí. Mientras. Ok. Muy bien. ¿Qué más tenemos con esta aplicación? Pamac. Bueno. Tenemos la operación pendiente todavía. Ok. Vamos a ver si ya pasó el famoso minuto. Bueno. Mientras termine ese minuto. Te voy a mostrar. Algo. Que se me olvidó mostrar en el escritorio. Y es que si damos clic. Botón derecho. En cualquier parte. Vacía del escritorio. Dentro de todas las opciones que nos aparecen. Aquí en el. En el escritorio. Tenemos la opción de ejecutar. Tunar. Que es el manejador de archivos. Como administrador. Algo bastante útil. Cuando queremos copiar a un directorio. Donde no tenemos permisos. También tenemos. La opción de cambiar directamente el fondo. Por acá. Dándole fondo siguiente. Bien. Que más tenemos acá interesante. Tenemos esta opción de aplicaciones. Donde podemos ejecutar directamente un programa. Es decir. Que nos salga la ventanita. Para escribir el nombre de lo que queremos ejecutar. Y miren. Tenemos acceso a las categorías del menú. Ok. Sin necesidad de irnos hasta el menú. Eso sería como una. Como un truco. Podríamos decir. Ok. Creo que ya pasó el minuto. Vamos a darle nuevamente. Ahora sí. Está sincronizando. Nos pide unas dependencias. Aplicamos. Con lo cual se descargan. Se verifican. Y ya tenemos Faisilla instalado. Ahora si volvemos a buscar Faisilla. Ya está instalada. Porque miren que ahora el botón cambió a eliminar. Si la quisiéramos borrar. Sería básicamente darle clic aquí al botón de eliminar. Con lo cual. Borraríamos esa aplicación. Ahora sí. Vamos a ver. Las preferencias. Y es esta ventana. Esta ventana nos va a permitir una serie de operaciones. Bastante importantes. Por ejemplo. Tiene aquí en esta pestaña de general. Que va a poder manejar hasta cuatro descargas en paralelo. Bien. Para que las descargan. Sean mucho más rápidas. Cuando esté descargando actualizaciones. También. Que va a verificar actualizaciones cada seis horas. Bien. Está activo que compruebe. Actualizaciones. Es este iconito que aparece aquí debajo. Ok. Le podríamos decir. Si queremos que descargue las actualizaciones automáticamente. Para que después cuando nos alerte. De que haya actualizaciones. Solo sea instalarlas. También tenemos esta parte de avanzado. Donde aquí nos alerta. De que tengamos cuidado con estas opciones. Ya viene marcada la opción. De que verifique espacio disponible. Antes de tratar de actualizar. Ok. También viene una serie de opciones interesantes. Como por ejemplo. Volviendo al tema de las tarjetas NVIDIA. Aquí podríamos colocar el nombre de los paquetes. De NVIDIA. Y así no se actualizarían de forma automática. Como dicen por ahí. Si no está molestando. Si está funcionando. No lo toques. Y más con esas tarjetas. Bien. Entonces aquí agregaríamos el nombre del paquete. Y con eso. Las actualizaciones no tocarían esos paquetes. Bien. También tenemos aquí la parte de repositorios oficiales. Si queremos o tenemos algún servidor local en nuestro país. Podríamos colocarlo para que las descargas sean más rápidas. En mi caso. No lo recomiendo para Colombia. Donde los servidores en Colombia son mega recontralentos. Sugiero colocarlo en caso dado directamente. A que descargue de los servidores de Estados Unidos. Bien. Después. De cualquier cambio. La recomendación es darle clic a este botón. Actualizar lista. Bien. O bueno. Si estamos buscando uno y no aparece. También darle actualizar lista. Llegamos a uno que causa bastante curiosidad. El llamado repositorio de la comunidad AUR. Este repositorio cuenta con muchísimo software. Pero también cuenta con mucho software que no está suficientemente probado. Y que puede dañar tu instalación de Arch. Por eso la recomendación es. Si lo vas a usar. Hazlo con cuidado. Pero no abuses. Bien. Muy bien. Entonces. Si lo quieres usar. Hay que activarlo. Bien. Y ya con eso podríamos buscar paquetes. De la. Del repositorio. AUR. Seguidamente tenemos la opción de Snap. Por ejemplo. Ahí ya activamos el soporte para Snap. Paquetes Flat Pack. Ahí ya activamos para Flat Pack. Vamos a colocarle que. Que busque actualizaciones de Flat Pack. Curiosamente no da la opción para Snap. Y bueno. Con eso ya vimos todas las opciones de preferencias. Bien. Ahora por ejemplo. Con esos cambios. Podemos ver ya unos cambios. Valga la. La redundancia. Por ejemplo. Como activamos Snap. Ahora nos va a mostrar algunos paquetes duplicados. Cuando digo duplicados. Es porque. Los encontramos. En formato universal. En este caso Snap. Y también. En los repositorios de Manjaro. Ok. Por eso tenemos por ejemplo. Este videojuego. Lo tenemos duplicado. Porque está en Snap. Y también está en los repositorios. Bien. Si miramos por ejemplo. Este que tenemos en Snap. Es una versión. Podríamos decir que más moderna. Pero en modo alfa. Es decir. Esto casi que. Solo mirarlo. Casi que se destruye. No es recomendable. Yo te diría que instales este mejor. Bien. Ok. Y bueno. Ya vimos entonces. La parte de PAMAC. Vamos nuevamente al panel. Tenemos. Aplicaciones predeterminadas. Para navegador. Mosilla Firefox. Tunderbird para el email. Tunar para la parte de manejo de archivos. La terminal XFCE. Y un largo listado. Que dependiendo de las extensiones. Va a abrir otras aplicaciones. Bien. Ok. Por donde íbamos. Bueno. Interfaz GTK Plus. Configuración del cortafuegos. Algo bastante útil. Viene ya con una aplicación muy sencilla de manejar. Para proteger nuestro equipo. Esta aplicación. Básicamente sería habilitarla. Con lo cual vamos a tener una interfaz gráfica. Muy sencilla. Pero bastante poderosa a la vez. Para tener un cortafuegos en nuestra distribución. Bien. Gestor de configuración de manjaro. Esta. También es una excelente opción. Vamos a ver. Ah. Listo. Ahí ya pude. Y esta ventana. Nos va a permitir. Varias cosas muy útiles. Como por ejemplo. Configuración regional. Si la abrimos. Podemos tener varios. Perfiles. De idioma. Aquí le podemos por ejemplo. Dar clic botón derecho. Y decirle que este es. El idioma y formato predeterminado. Ok. Aquí nos muestra de forma detallada. Por ejemplo. El idioma. Los formatos. Podemos añadir nuevos. Ok. Uy. Me salí. Bueno. Paquetes de idioma. Esta también es bastante útil. Porque. A veces encontramos. Que tenemos. Varios idiomas. Que no necesitamos instalados. Por aquí podemos instalar nuevos. Paquetes de idioma. O podemos eliminar. Los que no queramos. Ok. Núcleo. Una. Muy importante opción. Y es que. Por medio de esta aplicación. De esta aplicación. Que. Es bastante útil. Yo diría que sencilla. Pero muy útil. Podemos hacer cambios de kernel. El kernel. Es el corazón. De nuestro sistema operativo. Y ahora. Pues. Una recomendación. Si el kernel. Que trae tu distro. En este caso. Manjar. O esta versión. La 21. Viene con un kernel 5. 10. Bastante actualizado. Si tu equipo. Es muy moderno. Podríamos decir. Que lo acabas de comprar. Y cuando. Le instalas. Manjar. No te reconoce algo. Del hardware. De tu equipo. La recomendación. Sería que probaras. Un kernel. Más moderno. En este caso. Sería por ejemplo. Este 5. 11. O el 5. 12. Pero. Pero. Yo solo recomiendo. Esos cambios. Si. Y solo si. Algún hardware. De tu equipo. No está funcionando bien. Bien. Al cambiar de kernel. No elimines el anterior. El que vino con tu distro. Porque. Si te da problemas. El que instalaste. Te puedas devolver. Ok. Y no ha pasado nada. Como te comentaba. Solo recomiendo ese cambio. Si no te funciona algo. Si te funciona todo. No. Hagas el cambio. Déjalo con el kernel. Que viene con tu distro. Ese kernel. Lo probaron. Le hicieron pruebas. Etcétera. Etcétera. Y es. Estable. Bien. Si te pones. A colocar otros kernel. Puedes terminar. Dañando. La instalación. De tu. De tu distribución. Ok. Que más tenemos. Las cuentas de usuario. Aquí podemos crear. O eliminar. Nuevas cuentas. Bien. La configuración. De fecha y hora. Por ejemplo. Aquí yo le digo. Que la tome. De internet. Por medio de los servidores. De hora. NTP. Bien. Verificamos. La zona horaria. Ok. Que más tenemos. Configuración del teclado. Configuración de hardware. Esta también es. Muy importante. Y es que. Por aquí. Por esta opción. Podemos cambiar. El driver. De video. Que tengamos. En nuestro equipo. Además de instalar. Otros drivers. Como puede ser un driver. Para una tarjeta wifi. Etcétera. Etcétera. Bien. En este momento. Me dice. Por ejemplo. Que tengo la. El driver de video. Es el de. El de VMware. Ok. Y con eso. Ya vimos. Las opciones. Aquí. De configuración. De manjaro. Esta parte. De notificaciones. Aquí. Bueno. Nos va a notificar. Sobre nuevos kernel. Etcétera. Etcétera. Paquetes. De idioma. Faltante. Bien. Sesión e inicio. Esta. También diría. Que es muy importante. Porque. Cuando venimos aquí. Autoarranque. De aplicaciones. Vamos a tener un listado. De todas las aplicaciones. Que se ejecutan. Incluyendo los servicios. Cuando prendemos. Nuestro equipo. ¿Por qué digo. Que es importante. Porque. Muchas veces. Me preguntan. No. Que prendo mi computadora. Y se demora. Dos. Tres minutos. No es normal. Debe ser que instalaste alguna aplicación. Que se está ejecutando. Apenas prendes el equipo. Y se está tomando mucho tiempo para cargar. Por aquí. Por esta opción. Podemos verificar. En este caso. Con XFC. Que aplicaciones son las que se están cargando automáticamente. Y si no las necesitamos. Las podemos deshabilitar. Por ejemplo. Por ejemplo. En mi caso. En mi caso. En este equipo. No tengo bluetooth. Por lo cual. Lo puedo deshabilitar. Ok. Que otra cosa podría deshabilitar. Yo en este equipo. De ejemplo. Ok. Vamos a buscar. Administrador de energía. Tampoco. Que otra cosa podría deshabilitar. Manejar. A ver. 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 No. Ya. Solamente esas. Bien. Ahora. Otra recomendación. Esta parte se ve bastante sencilla de manejar. Básicamente es marcar o desmarcar. Pero ten mucho cuidado. Y no te pongas a desmarcar. Por desmarcar todo lo que está acá. Porque podrías estar desmarcando algo. Que realmente. Tu distribución necesite. Bien. Si no conoces lo que hace una aplicación. Primero documentate. Sobre esa aplicación. Que es lo que hace. Antes de desmarcarla. Bien. Ok. También tenemos aquí la parte de sesión actual. Las aplicaciones que están activas. Ok. Muy bien. Llegamos a la parte de adaptadores bluetooth. Si tu equipo lo tiene. Y editor de configuración. Para manejar configuración del escritorio XFCE. Con lo cual llegamos al final de esta parte de configuración del panel. Ya vimos las opciones. Y ahora vamos a mirar algunas otras aplicaciones de aquí. Del menú que vienen preinstaladas. Aquí por ejemplo en sistema. Aplicaciones que me parecen bastante útiles. Y que chévere. Que vengan preinstaladas. Gpart. Para la parte de manejos. De particiones. De formateo de discos. Etcétera. Etcétera. Para mí es la aplicación favorita. Cuando voy a manejar discos. Gpart. Bien. Tengo varios videos aquí en el canal sobre ella. Ok. Htop. También otra aplicación. Muy pedida. Muy. 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 Muy popular. Es este top. Pero con más colores. Podríamos decir. Para monitorear. El manejo de hardware. De nuestro equipo. Los procesos. Etcétera. Etcétera. Memoria. CPU. Ok. Que otras aplicaciones. Interesantes. Vemos. Bueno. El acceso a la. A la ventana de bienvenida. Manjar o Hello. Ok. Time Shift. Una excelente aplicación. Para. Para tomar Snatchop. O capturas. O backup. Bien. Aquí está preinstalada también. Con lo cual. Vamos llegando al final. De esta review. En español. En este caso. De Manjar o XFCE. En su última versión. La versión 21. Y ya me devuelvo con ustedes. Al chat. Bien. No la voy a apagar aún. Voy a. Dejarla por aquí. A un costado. Y me devuelvo con ustedes. Al chat. Ok. Muy bien. Por donde íbamos. Ok. Nos comenta Saúl. Que él cuando instala Linux. Configura la partición swap. Con 3 o 4 gigas. No más. Muy bien. Saúl. Eso siempre depende. De la. La capacidad real. De memoria que tengamos. Y si. Nuestro equipo. Realmente utiliza o no. Esa. Esa memoria swap. En este equipo. Por ejemplo. Tengo 32 gigas de memoria. Y. Le tengo creado. Una memoria ZRAM. De 2 gigas. Básicamente. Ok. Pero bueno. Es por la. Porque son 32 gigas. De memoria física. Bien. Ok. Comenta Saúl. Mi cuñado una vez. La configuró. Hasta con 1 giga. Por eso. Por eso te comentaba. Que depende del uso. Que le vayamos a dar. A nuestra computadora. Si es un uso exigente. A lo mejor. Ese giga. Se le queda corto. Si tiene muy poca memoria. RAM física. Si es un uso. Básico. Normal. A lo mejor. Con ese giga. Solamente. Pues. Ya le funciona. Bien. Sin ningún problema. Bien. Muy bien. Le doy la bienvenida. También al Pepe. Él. Se disculpa. Por la tardanza. Y. No hay problema. Pepe. Nos dice. Que está. Que está conectado. Desde un equipo. Mac. Os. Big Sur. Y que se le arruinó. El PC. Iconi. 13.1. CBR. Me imagino. Que dañó. La instalación. De Arch. El Pepe. Está. Experimentando. Últimamente. Con Arch. Entonces. Pues. Es normal. Que pasen. Ese tipo de cosas. Ok. Le doy la bienvenida. Leandro Sierra. Bienvenido. Y. Nos comenta. Que hacía tiempo. Que no llegaba un directo. Bueno. Bienvenido. Nuevamente. Estamos. Estábamos. Mirando. Instalación. Paso a paso. De la nueva. Manjaro. 21. Con escritorio. Xfce. Bien. Ok. Nos comenta el Pepe. Soy yo. Pero Manuel. Se le olvidó. Que está en un directo. Y que no saldrá la pestañita. No entendí Pepe. Lo que pasa. Es que. Como estoy transmitiendo. Por medio de Restring. La forma. De los directos. Ha cambiado un poco. O por lo menos. De mi parte. La parte del backend. De planificar el video. Cambia un poco. Bien. Nos comenta Saúl. Que él hace poco. Tuvo que instalar. Manjaro. Y casi no puede. Por una maldita. Configuración de teclado. Como tengo contraseñas fuertes. No podía hacer nada. Lo arreglé. Reiniciando. Nos comenta Saúl. Muy bien. Le doy la bienvenida. A Tarraco Girona. Bienvenido Tarraco. Ok. Ok. Voy a bajar un poco. Que tengo muchos mensajes acumulados. Le doy la bienvenida. A Aaron Galvan. Él se conecta desde México. Bienvenido Aaron. Chévere tenerte por acá conectado. Le doy la bienvenida también a Problem Solved. Bienvenido. Él está conectado desde Miami. Bienvenido. Nos comenta Saúl. Que es curioso. Pero la versión minimal. De Manjaro. No hay opciones de instalar Snap. Y no me acuerdo si Flatpak tampoco. Ya tocaría instalarlo. Pero por terminal. Por terminal. O por medio en este caso de PAMAC. Por la configuración de PAMAC. Nos comenta Problem Solved. Sería posible que hicieras un video tutorial. Para hacer un servidor Pidio Cels. Que ya no está basado en PHP. Sino en Golan. Cambiaron. Porque aquí en el canal. Tengo uno sobre Pidio. Pero si. Ese video tiene ya un poco más de un año. No sé cuánto hace que cambió para Golan. Me tocaría mirarlo. Ahí. Tengo pendiente también sacar un artículo. Con todo el paso a paso. Pero bueno. Buen tema. Buen tema. Nos comenta Fogazati. Este XFC es el más actual. Sí. Es la última versión. La 4.16. Comenta Ricardo. Plasma levanta con 650 megas. Más o menos. Sí. Actualmente. Y esta última versión. La 5.21. Está bastante optimizada. Muy bien. Le doy la bienvenida a Teo Lion. Teo ahí nos muestra que está utilizando. Utilizando Linus Min. Excelente Teo. Bienvenido. Chévere. Chévere que estés por acá con nosotros. Ok. Muy bien. Muy bien. Nos comenta Ángel Román. Oye Manuel. Me podrías ayudar con algo. Ya que soy un poco noob en Linus. Claro Ángel. Pero te voy a pedir un favor. Si no es sobre Manjaro. Dejémoslo para un directo de preguntas y respuestas. Para no salirnos del tema. Bien. Muy bien. Bien. Ok. Le doy la bienvenida también a Juan Felipe. Hace 15 días me descargué el Manjaro desactualizado. No hay ningún problema Juan. Manjaro como es una Rolling. Si lo descargaste hace 15 días. Lo puedes instalar. Y apenas lo actualices. Ya tendrías ya la nueva versión 21. Bien. Le doy la bienvenida a Efraín Cruz. Bienvenido Efraín. Ok. También le doy la bienvenida a Alexander Chinchilla. Desde aquí. Desde Santander, Colombia. Bienvenido Alexander. Ok. Le doy la bienvenida también a Gabriel Gen X. XFSE no es de mi agrado. La verdad. Siento que es un Windows Millenium. Es un poquito feíto Gabriel. Si. Tienes toda la razón. Pero mira que este. El que viene con Manjaro. Siempre me ha parecido uno de los más bonitos. Es decir. Más optimizados. Y visualmente. Bien bonitos. Bien. Pues dentro de todos los que he visto. Ok. Muy bien. Gabriel recomienda que de Manjaro lo mejor es Genom y KDE. Bueno. Pues ahí están las alternativas. Ok. Muy bien. Le doy la bienvenida a Tetrauctocina. Que está vía Twitch. Excelente Tetrauctocina. Muchas gracias por apoyar el perfil en Twitch. Gracias. Gracias. Ok. Muy bien. Ahí Alexander dice que ya le dio me gusta al video. Muchas gracias por el apoyo Alexander. Y de paso. Les recuerdo a los que están en el directo. Si les gusta lo que estoy mostrando. Si les aporta. Que me apoyen con un me gusta. Es gratuito. Lo pueden hacer aquí debajo. Si no están suscritos. Que esperan. Tampoco cuesta. Háganlo ahora. Perdón. Ahora. Activen la campanita. Ahí también vendrá. Verán. En un costado. El botón de la membresía. Para que vean los plus. Que pueden. Tener por medio de ella. Y. Pues bueno. Les recuerdo que también tengo un perfil. En la plataforma del hermano morado. En Twitch. Twitch.tv slash drymeca. Ahí me encuentran también. Ok. Ok. Muy bien. Ahí Saúl nos dice que ya le dio me gusta. Muchas gracias Saúl. Le doy la bienvenida también a. Javier Hueso. Bienvenido. Ok. Nos comenta Ricardo. Que entre los íconos. Papirus. Dark. Light. Y normal. No se nota. Ninguna diferencia. Vea pues. Vea pues. Ok. Muy bien. Ok. Nos comenta. La tetraotocina. Uso manjaro con KDE. Al parecer hay algún conflicto. Con las animaciones de KDE. Solo me avisa que hay un conflicto. Pero. Como puedo saber. Cuál es el programa. Que me está molestando. Si te está saliendo un conflicto. Debe estar. Quedando un lock. En bar lock. Mírate los lock. Y ahí. Seguramente. Te debe aparecer algún lock. Pues para que puedas tener. Como una pista. De qué es lo que está. Qué es lo que está dando problemas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Voy a bajar un poquito más rápido. Para ponerme al día con los mensajes. Ok. Ahí Saúl le estaba diciendo a Naya. Que le diera un latigazo de siete puntas. Al hermano rojo. Por haberla. Baneado. De su anterior cuenta. YouTube no sabe con quién se está metiendo. Naya. ¿No? Ok. Vamos a bajar un poco. Bien. Le doy la bienvenida a Efe. Bienvenido Efe. Tanto tiempo. Sin venir por acá. Por nuestros directos. Chévere. Chévere. Que estés por acá. Él se conecta desde España. Desde la madre patria. Nos da buenas noches. Desde la madre patria. Manjaro. La mejor distro fuera de las corporativas. Un buen comentario Efe. Ok. Ah bueno. Ahí nos aclara. nos comenta. Javier Hueso. Que está desde Valencia, España. Bienvenido nuevamente. Javier. Bien. Ok. Ahí nos pregunta Alexander. Chinchilla. Oye Manuel. Cordial saludo. Una duda. Si Manjaro es rolling. Porque se especifica una versión 21. Por lo general. Las distribuciones rolling. Como para dejar un cambio. De. Podríamos decir. Que como un checkpoint. Como un punto. Donde. Donde hay varias actualizaciones. De una vez. A esos puntos. Les colocan. Número de versión. Un nombre. Como en este caso. Por ejemplo. Y entonces. Aunque es rolling. Si queremos ver. Todo el grupo de actualizaciones. Que llegaron. Con uno de esos puntos. Nos vamos directamente. Y ahí podemos ver. Que se actualizó. Solo para ese punto. Bien. Pero bueno. Como es rolling. Si tienes una versión anterior. La 19. Por ejemplo. Estabas. No sé. En el Amazonas. Te metiste. Un año. Por el Amazonas. Sin internet. Cuando. Saliste. A la civilización. Por así decir. Y te conectaste a internet. Y actualizaste. Saltaste. Desde la 19. Hasta la 21. Por ejemplo. Y entonces. Ya tienes. Ya la última versión. Sin necesidad. De haber bajado un ISO. Reinstalar. Etcétera. Etcétera. Ok. Nos comenta. F510. No está con el 511. No. 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 No está todavía. Con el 511. A lo mejor. Más adelante. Por alguna actualización. Ya colocan el. El. El 511. Hay que tener en cuenta. Que el 510. Es un kernel LTS. Entonces. Pues. Es una muy buena opción. Colocarlo. Antes. Que un 511. Por ejemplo. Que no es LTS. O un 512. Que no es LTS. Bien. Muy bien. Nos comenta Alexander. Manuel. ¿Cómo se cambia de kernel. Sin desintalar el actual. Te voy a mostrar rápidamente. Para cambiar de kernel. Básicamente. Aquí en la aplicación. De gestor de kernels. Vamos a encontrar un listado de los kernels. En este caso. Nos dice. Cuál es. Es el que tenemos instalado. Y ejecutándose en ese momento. Bien. Aquí podemos leerlo. O en ejecución. Instalado. Si quisiéramos cambiar de kernel. Sin eliminar ese. Básicamente. Es irnos al. Al que queremos instalar. Por ejemplo. Este 511. Le damos clic aquí. A instalar. Nos dice. El nuevo kernel. Está listo para instalar. Continuamos. Yes. Nos va a pedir contraseña. La escribimos. Presionamos Enter. Se va a descargar. Ese paquete. Ok. Se chequea la integridad. Se actualiza con dependencias. Ok. Esperamos. Esta aplicación. Por ejemplo. Que viene con manjaro. Y con algunas derivadas de Arch. No estoy seguro. Si lo tendrán. Algunas otras distros. Por ejemplo. Para. Los sabores oficiales. De Ubuntu. No está. A mí me gusta bastante. Porque miren. Que es una forma. Muy sencilla. Visual. De instalar. Un nuevo kernel. Aquí ya lo instaló. Ok. Le damos aquí. Close. Y ahora miren. Nos dice que tenemos ambos instalados. El 510 y el 511. La diferencia es que tenemos. En ejecución. El 510. Si verificamos también acá. Por una terminal. Ok. Con el comando unain. Por ejemplo. Menos a. Aquí nos dice. Tienes el 510.23. Guión 1. Ok. Ahora. Si salimos. Y reiniciamos. Nuestra máquina. Esperamos. Mientras hace boot. Ingresamos. Ya estamos en el escritorio. Si abrimos una consola. Unain. Menos a. Ya tenemos el 511. Aparte. Si venimos aquí. Nuevamente. Bueno. Vamos a esperar. A ver si lo muestra. Si lo muestra. Si lo muestra. Bueno. Podemos venir aquí. Entramos al panel. Aquí en el panel. Venimos a. Gestor de configuración. De manjaro. Núcleo. Vea. Tenemos todavía instalado. El 510. Pero ahora. La diferencia. Es que el que está. En ejecución. Es el 511. Bien. Esto me parece. Súper genial. Súper chévere. Porque de una forma. Nada compleja. Podemos tener instalados. Dos o más kernel. Aunque. Yo no le veo sentido. Tenerlos. Instalados. Pero bueno. Ahí está la posibilidad. Si es el caso. Bien. Regreso con ustedes. Ok. Nos comenta Naya. Que. Ella tiene actualmente. Un kernel 5.8. Igual que yo Naya. Tengo el 5.8. 0.48. Ok. Muy bien. F le responde a Naya. Que estás anticuada cielo. Yo tengo un 5.11. Y genón 40. Uy. F ya está en Fedora. Con genón 40. Que bien. Que bien. Muy bien. Teo nos comenta. Que está con un 5.4 LTS. Excelente. Teo. Al ser LTS. Vas a tener. Un buen soporte. Ok. 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 Muy bien. Muy bien. Voy a bajar un poco más rápido. Ok. 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 Le doy la bienvenida a Omar. Bienvenido a Omar. Chévere que estés por acá en este directo. Muy bien. Ok. 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 Muy bien. Nos comenta CRMM. Saludos Manuel. Te doy las gracias porque encontré tu canal y me ha servido para volver al mundo de Linux. Excelente CRMM. Chévere. Chévere. Por acá bienvenido. Y que bien. Que bien contar contigo para los directos. Que nos acompañes acá en estos videos instructivos. Uno que otro gameplay. Desde Linux por supuesto. Y chévere. Chévere que hayas podido volver a utilizar Linux. Bien. Ok. Nos comenta Javier. Aunque no estabas suscrito. Siempre te daba like por ver o escuchar tus videos. Saludos. Muchas gracias Javier. De verdad agradezco el apoyo. Y así pues el hermano rojo no sepulta mis videos en lo más profundo. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo. Ok. Bueno. Ahí nos comenta Naya que ya parece que le dieron dislike al video. No te preocupes Naya. Eso siempre va a pasar porque pues no podemos ser del gusto de todos. Eso es imposible. Siempre vamos a tener personas que no les va a gustar lo que mostremos. Lo que digamos. Etcétera. Etcétera. Eso es normal. No solamente me va a pasar a mí. Sino eso le pasa a todo el mundo. Es de lo más normal. Pero sí pues que que si no les gusta pues le pueden dar dislike o no me gusta. Pero lo que sí no vamos a aceptar es que vengan a faltar el respeto aquí al al chat de estos directos. Bien. Ok. Muy bien. Vamos a bajar. Le doy la bienvenida a Fernando Sornosa. Bienvenido Fernando. Él nos comenta saludos a Manuel y al foro. Un poco tarde pero aquí estamos. Sé que no es el tema pero que diferencias puntuales hay entre Init RAM 5 System y Init RD. Muy buena pregunta Fernando. A ver a ver cómo te explico. Cómo te explico. Init RD básicamente era el de hace muchos años atrás. De la parte de System 5 Init. Ok. Era la parte para manejar la parte de inicio de los demonios. Más que todo. Y Init RAM 5 System es el que se utiliza actualmente. Y bueno maneja dispositivos virtuales en memoria para la parte de inicio de algunos servicios. Básicamente. Ok. Nos dice EF que hace cuatro años que está utilizando Fedora. Excelente. Muy bien. Le doy la bienvenida también a Rodrigo Reyes. Y él grita Viva Manjaro. Excelente Rodrigo. Chévere. Chévere que estés por acá apoyando a tu distro. Bien. Nos comenta Álvaro Manuel. Podrías probar en el Manjaro que acabas de instalar. Si puedes escribir letras con acentos. Te cuento que no sé cómo hacerlo Álvaro. Si me dices cómo probamos de una vez. Muy bien. Nos dice Teo que Linux Mint tiene un gestor de kernel. Pero hay que reconocer que no es tan completo en cuanto a número de kernel. Sí. 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 Lo he manejado. Pero a lo que comentaba yo de esa aplicación. Es que me parece extremadamente sencilla. Y bueno. Tiene una buena cantidad de kernel. Ok. Muy bien. Le doy la bienvenida a diario de un monstruo. Bienvenido. Él nos comenta. ¿Tienes idea si Sorin está trabajando en otra versión? Aún no está basado en la 20.04. Y me pregunto. Están trabajando en sacar la nueva versión basada en la LTS actual. Es decir, en la 20.04. A ellos me imagino que les ha pegado bastante duro el problema de la pandemia. Por eso no ha salido la nueva versión. Y continúan con la versión anterior basada en la 18.04. Bien. Se espera que pronto la actualicen. Nos comenta Alexander. Esos kernel que aparecen como en vivo o algo así. ¿Qué características? No entendí la pregunta. Kernel que aparecen como en vivo. Los kernels cada X tiempo van sacando nuevas actualizaciones. Entonces, hay algunos kernels que son para probar nuevas características. O agregar nuevas características. Y esos no tienen tanto tiempo de vida. Y hay otros que sí tienen mayor tiempo de vida. Que son los llamados LTS. Esos son los que se les va a dar soporte por más tiempo. En este momento, la versión más actual en formato LTS es el kernel 5.10. También está el 5.4. Que hay algunas distros que aún lo manejan. Y hay otras versiones como la 5.8. Por ejemplo, que ya debe terminar su periodo de uso o de prueba. No sé ahora cómo decirle exactamente. Que por ejemplo, esta distro que yo tengo. La bootgi 20.10. Tiene un kernel 5.8. Que no es LTS. Y me imagino que ahorita, como ya muere en unos meses. Porque ya viene la 2104 el próximo mes. Pues entonces ya seguramente la 2104. Supongo que mínimo venga con un 5.10. Aunque al no ser LTS. Es posible que salga con un kernel 5.11. O 5.12. Ya veremos. Bien. Muy bien. Le doy la bienvenida a Eduardo Forte. Bienvenido Eduardo. Él nos comenta que está desde La Habana, Cuba. Excelente Eduardo. Chévere. Chévere que estés allá. En nuestra hermosa isla. Felicitaciones. Y bueno, bienvenido a este directo. Comenta el Pepe Manuel. Tienes casi toda su comunidad contenta. Es algo admirable. Muchas gracias Pepe. Sí. Pues la idea es tener contenido variado. Y del gusto para todos ustedes. Le doy la bienvenida también a Roland Wallas. Bienvenido. Bienvenido. Bueno. Ahí EF nos comenta que hubo una época que utilizó Manjaro con Openbox. Openbox a mí es uno de los manejadores de ventanas que me encanta. No es tan complejo y es bastante óptimo. Nos dice. El Barbas que lo llevaba era un tipo... Era un tío cojo. ¿Cojo? ¿Cojo? Bueno. Pero aquello no rulaba como debía. Mantener un Openbox usable es de locos. Por lo que es una... Podríamos decir que es una pizarra totalmente vacía que hay que personalizar. Y eso no todo el mundo lo hace. Con un editor de texto solo chequear si puedes escribir algo con acentos. Es que no sé cómo colocar acentos. A ver. Vamos a buscar... Edit. 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 No tengo. Vamos a instalar... No. Sudo Pacman. Qué apt. Ya la costumbre me... Me engaña. Ok. Vamos a abrir Edit. Edit. Listo. Ya tenemos acá Edit. ¿Cómo hago para colocar una vocal con acento, por ejemplo? Porque yo pongo siempre mi teclado en español. Pero te reconozco que nunca he vuelto a colocar vocales con acento o algo así. Sino espero a que el corrector autográfico me sugiera el cambio. Y así es que lo coloco. Si me dices cómo, lo probamos. Bien. Le doy la bienvenida a Hidra. Hidra, bienvenido. Hidra está desde Twitch. Me alegra que estés por acá apoyando el perfil en Twitch. Muchas gracias. Él nos comenta que llegó un poco tarde porque estaba en clases. No importa, Hidra. Lo importante es que hayas sacado tiempo para pasar. Bien. The New Guy. Bienvenido al directo. Hola, hola. Cada vez que me conecto, no sé por qué, pero escucho que hubieron trolls. Eso quiere decir que esos gatos carecen de un buen maestro como Manuel. Y quieren estar... Yo creo que al contrario. Yo creo que al contrario. A esos bichitos o animalitos, realmente no sé cómo decirles. Lo menos que les interesa es aprender. Ellos lo único que hacen es echar su veneno, soltar su envidia, su falta de educación. Y esperar hasta que los saquemos. Entonces, ellos realmente no quieren aprender. Ok. Nos comenta F. Pregunta para Manuel. ¿Por qué Fedora no tiene en repositorios a BootGee? Fedora, además de prepotente, es racista. Muy buena pregunta, Efe. No sabría decirte. Porque mira que Fedora casi que diríamos que se enfoca nada más que en Genome. Y ahora en la versión 34 dice que va a salir un spin con KDE. Con KDE plasma. De ahí para allá, otros escritorios como que no los tienen. Entonces ellos, no sé si es por no ponerse a manejar varias cosas al mismo tiempo. Yo creería que es por ese lado. Más bien. Muy bien. Ahí nos comenta Teo que Linux Mint 19.3 Tricia tiene soporte con el kernel 4.15 hasta el 2023. Todavía le quedan bastantes años, ¿no? Y nos comenta Efe también. ¿Qué piensas de Manjaro BootGee? Lo he visto. Lo he visto, Efe. Y no me gustó. No me gustó. Después de probar el de Solus y probar este que tengo. Realmente ese de Manjaro me pareció como muy falto de personalidad. Es decir, no está muy pulido. Y de paso no me gustó. Bien. Le doy la bienvenida a Gaspar Z.Jones. Bienvenido. Comenta Fer Silen. Bienvenido. Hola Manuel. Excelente video. En algún momento harás algún video sobre cómo instalar OpenVPN en Debian o Ubuntu. Si mal no recuerdo, ya lo tengo. Te voy haciendo un ligero off topic. Te voy a compartir el video. Porque sí, ya tengo. O no me acuerdo si video o tutorial. En drymeca.com Aquí está. Este es un artículo que el título es Ubuntu VPN Server. ¿Cómo instalarlo y usarlo? Bien. Te lo comparto aquí en el chat. Muy bien. Creo que me fui demasiado bajo. Ok, 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 ok. ¿Por dónde íbamos? Ok. Comenta F. Manjaro Butti existía hace tiempo. Era muy bueno. Manjaro es bueno en casi todo. Sí, pero por ejemplo, lo que te comentaba, en el Manjaro Butti no me gustó. A lo mejor si lo hubiera conocido antes de conocer el de Solus y el de Ubuntu, a lo mejor mi opinión sería diferente. A mí personalmente no me gustó. Otro que me parece también que le falta de Manjaro es el escritorio con OpenBox de Manjaro. Me parece mejor la opción de la comunidad, en la distro llamada Mabox, que ya le he mostrado aquí en el canal. Tiene un OpenBox muy personalizado, muy hermoso. Bien. Ok. Ok, nos comenta Tetraotocina. Al lado de la P, pulsa la tecla y luego la vocal. Vamos a probar. A ver. Ok. Ok. Al lado de la P, pulsa la tecla. Ok. Entonces, al lado de la P. Ok. Pero sería... A ver, a ver si alcanzo a hacerlo. Ah, ok. Le doy al apóstrofe y después la vocal. Ahí está. Vamos a probar con la E. Con la U. Con la I. Miren que sí. Sí funciona. Buen dato. Buen dato. No sabía. Muchas gracias Tetraotocina. No lo... No sabía que se podía hacer de esa forma. Nos dice Teo que la tecla que está al lado de la Ñ. A ver. En mi caso, aquí al lado de la Ñ, el que aparece es... No. No, pero ya con el tip de Tetraotocina ya vimos cómo hacerlo. Ok. Nos comenta el Pepe que se va para una reunión. Bueno, Pepe. Chévere que hayas estado por acá y nos hayas acompañado un rato. Comenta de New Guy. Para el que pregunta de los acentos, si usa teclado en inglés, se tega con US, acentos, teclas muertas. Y luego con el ALT derecho, más la letra, coloca los acentos. Buen dato. Buen dato. Comenta F. Otra para Manuel. ¿Por qué instalar Intel U-Code en Manjaro? Se llamaba así, creo. Si tu procesador es Intel, es bueno instalarle esta parte de Intel U-Code por la parte de los drivers, como tal. Si es un procesador Ryzen o algo, pues ahí sí. No lo necesitas. Ok. Nos comenta Álvaro. Normalmente uso la tilde que se encuentra en la tecla junto a la llave de apertura y luego la vocal. Así mismo. Así mismo fue que nos funcionó Álvaro. En mi caso, en la tecla que está al lado derecho de la P, como nos comentaba Tetrauctosina. Y después, la vocal. Y miren, ahí están ya los ejemplos. Ok. Nos comenta Fercilen. Gracias Manuel. En este momento comienzo a instalar OpenVPN. Bueno. Chévere, chévere. Ahí nos comentas entonces, más adelante, cómo te fue. Bien. Nos comenta Saúl Álvaro. Yo tengo Manjaro minimal en máquina real. Si quieres lo pruebo y en la próxima te cuento. Bueno. Ok. Nos comenta F. Me hago viejo. Antes Manjaro era todo Linux junto. Le faltaba Enlightenment y poco más. Ellos han ido enfocándose en XFCE, en KDE, en Genome y en un ISO que le llaman ellos Architect. Que es como para una instalación mínima y colocarle uno a los paquetes que uno quiera. De ahí para allá, todos los demás son manejados, pero por la comunidad. No por ellos directamente. Bien. Nos comenta Hidra. ¿Qué opinas de AWS on Windows Manager? Es chévere. Es chévere. He visto por ahí algunas capturas. Más que todo cuando llega el viernes. Que todos ponemos nuestra captura de pantalla de viernes de escritorio. Y he visto una que otra personalización por medio de AWS on Windows Manager. Interesante. A lo que voy es que cada uno de esos manejadores de ventana tienen sus pros y sus contras. Hay unos que son más fáciles de configurar que otros. Entonces, casi que es a gusto de cada cual. Bien. Ok. Y Saúl le comenta a Álvaro que acabo de comprobarlo y que sí. Que sí le funcionan los acentos. Muy bien. Nos comenta Teo que a él en su teclado, al lado de la P, le aparece la tilde invertida. Vea, pues. Cambian los teclados, ¿no? La distribución. Ahí nos dice Álvaro. Gracias, Manuel. No hay de qué, Álvaro. Ahí ya aprendimos algo hoy. Bien. Bueno, muchachos. Si no hay más preguntas, si no hay dudas, les recuerdo que pueden apoyar al canal con un me gusta. No es obligatorio, pero bueno, de verdad que ayuda mucho para que el hermano rojo no sepulte mis videos en lo más profundo de esos millones y millones de tera. O sea, que se suben diariamente de videos. Bien. Les recuerdo que este fue el directo de jueves. La próxima semana no sé todavía si voy a poder hacer directos porque voy a estar en Santa Marta, aquí en Colombia. Por trabajo. No voy de turista, sino voy por trabajo. Creo que voy a estar una semana. Espero. Pero esa semana pueden ser 15 días. No sé. Entonces, lo que sí les puedo asegurar es que a los que están suscritos y los que me siguen por Twitch, pues ahí sí van a poder recibir los videos cortos, los shorts. Bien. También viajo con mi portátil, con el Asus. Y voy a estar publicando mínimo un video diario. Los directos sí no creo poder, a no ser que lo haga desde el teléfono, porque el portátil con OBS básicamente revienta. Ya lo he probado anteriormente. Entonces, no voy a poder hacer directos con OBS. Me disculparán entonces que no pueda hacer los directos de martes y jueves como otras veces. Posiblemente haga el directo para los miembros mañana viernes, porque como viajo el sábado, entonces no voy a poder estar en directo el último sábado de este mes, que ya se acaba la próxima semana. Ya se nos fue marzo. Bien. Entonces llega el mes de abril con muchas noticias buenas. Sale la nueva versión de Ubuntu, sale Fedora, etcétera, etcétera. Así que va a ser un mes muy movidito, muy chévere. Espero que me sigan acompañando. No los abandono, simplemente les comento eso, de que no voy a tener los directos. Igual en la pestaña comunidad seguramente les estaré comentando esas cosas. Y bueno, más tarde estaré publicando otro video. Ahora, si les gustó, si les aportó, recuerden apoyar con me gusta, compartir, etcétera, etcétera. Me pueden dejar comentarios también, los leo todos y respondo la mayoría. Y chao, chao y nos vemos en internet.